SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Adriana Mourenos 5 y 5 de la madrugada, 4 y 5 en Canarias La cara de felicidad que se nos ha puesto a todo el equipo de Si amanece Nos vamos al conocer la historia de Fernando y de su hija Laura Qué gusto de gente, Laura Martínez, buenos días Buenos días, Edgar, ¿qué? Pues ojalá, mira, yo no quiero tener chiquillos y ahora quiero tener una Laura ¿Ves? No me extraña, a 14 años es que las Lauras qué listas son Mira, menos esta, para que veas que no todas son iguales Que sí, que sí, que son listas Que oye, que tienes una niña y le pones Laura, ya está Ya tira para adelante en la vida Le llamas Edgar y bueno, te arriesgas Pero te ríes Sí Que oye, o sea, quiero decir Puede ser, puede ser, puede ser O te ríes de él Que no, que no Puedes tener una niña que se llame Laura y un niño que se llame Edgar Y The Best of Both Worlds ¿Qué le pasa a la asturiana que habla aquí? ¿Estaba cantando su hijo Malabama? Bueno, el resto del equipo también está por aquí Nick Sutherland, que le encanta pues ponernos una escopeta, asustarnos Pero luego también mira que bien ha escogido el temazo de la banda Está por ahí también Eva Lorenzo, también Juan Botella Pendientes de que se vea bien la camisa de Edgar en YouTube Que esto es muy importante Hemos colgado una foto también en redes sociales En redes sociales, que está ahí Laura también muy atenta Pero lo importante es que vayan a YouTube y que la vean Porque la verdad es que merece la pena Es una camisa de, bueno Para cualquier boda, para cualquier acontecimiento así importante Es una, sí, sí, sí Una alegoría del buen gusto Por la comida y por la ropa Bueno, yo creo que a estas alturas lo que tenemos que hacer Es irnos directamente al grabófono ¿Qué está pasando esta semana Edgarita? Pues a ver, que es que esta semana, pues el primer grabófono Está ligado casi exclusivamente a la supuesta vida amorosa de Albert Rivera Y hoy viernes, pues esto no puede ser menos, ¿no? Siento defraudarte Siento defraudarte Bueno, no lo siento porque ya estoy acostumbrada a defraudar a mis padres Y haciendo también un par de veces Bueno, de hecho este año les he pasado mal la declaración de la renta, imagínate A ver Edgar, igual no es muy avispado por tu parte explicarlo aquí en la radio Si te digo yo que no le llaméis Edgar a vuestro hijo Porque no tengo conocimiento ninguno Quería decir que siento defraudarte Pero lo de Albert Rivera Para los que somos expertos en la prensa del corazón Pues ya está pasado Ah, que ya directamente ya experto, ¿no? Eres ya experto en la prensa del corazón Eres uno de ellos Bueno, diré que me han llegado esta mañana mensajes Ayer, perdón Diciéndome que les encanta a varios oyentes El tono de Edgarita en la prensa del corazón Hombre, estoy metidísimo, ¿eh? O sea, que no sé yo si soy una nueva especialidad Te digo una cosa, Edgar Con buena leche, todo es un bebito Ahora que hay tanta revolución con las teles Y con todos estos cambios que hay y tal Lo dejo caer, ¿eh? Sí Que igual, igual si hay algún señor de estos que Busca colaboradores O señora que manda Por la tele No, yo no quiero salir por la tele Porque a veces Con las camisas tan bonitas que tienes No, pero en la radio estoy bien Porque yo a veces voy mamado por la calle Y si eres famoso te paran y dicen Míralo cómo va Cómo va bien Va torcido Va de lado a lado por la gran vía Y no quiero eso Bueno, tú de momento sigue aquí con nosotros En el grabófono Y con tu nueva vertiente de periodista Experto en prensa del corazón Estoy ahí metido ya Pero lo que venía a decir Es que lo de los amores de Álvaro Rivera Es muy de 16 de agosto O sea, ahora ya estamos Estamos en otra movida Estamos con los de Victoria Federica ¿Qué ha pasado? Que el primero de sus amores es El torero Roca Rey Tras las dos jornadas que sufrió Primero en Santander Y después en el puerto de Santa María Se ha reencontrado Con su gran amiga especial Victoria Federica Victoria es una gran amiga Es especial, la verdad Ah, vale Ha dicho que era especial Con un tono así Amorosete Bueno, y aunque tampoco pongas tono Cuando tú dices que alguien es especial Es porque ya has comido caracoles con ella O estás en el intento O sea, yo no digo a mi colega el rata Que es especial Aunque tu colega el rata lo es Sí, bueno Es muy especial Pero a su manera Pero no como en este caso Lo que no sé si es Para nuestra Vic Es lo del torero este Que no creo que sea tan importante para ella Mientras el torero se recuperaba de sus heridas Victoria Federica Que no envió ni un mensaje público al torero Se encontraba pasando un verano muy entretenido Primero La nieta de Don Juan Carlos Aprovechó los días de sus vacaciones en las Pitiusas Para navegar a bordo de un yate Por más de 5.000 euros al día Y para comer y abrazarse con muchos amigos Eh, a ver Una cosita que ha dicho 5.000 euros al día Madre mía Que yo alquilé un patín de pedales de esos En Torredembarra Y casi tiene que venir Mi madre la dola a avalarme Bueno, tenía dinero para ello Digo, dame el plata ¿No ves? Al menos Pero madre mía Y no sé si has reparado En que ha dicho Que se alquiló el yate Sí Por 5.000 pavos Para comer Y dar abrazos Ya Que yo digo No eran los abrazos gratis Sí, te acuerdas Los de la calle Los carteles Ya no se lleva ¿Dónde está esa gente, por cierto? Ya Pero bueno Pero ¿Quién es el verdadero amor de Victoria Federica? ¿Lo sabemos? Y que no sabemos si es un amor de verano más Si es un novio O si es Es que yo esta mañana Todo esto me ha venido a la mente Cuando he visto Que el otro día en la gala Starlight Victoria Federica estuvo compartiendo minutos Con uno de los hijos de la modelo Valeria Maza Toma un recuerdo desbloqueado Valeria Maza Que estábamos en la redacción Y los más jóvenes han dicho ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Valeria qué? ¿Qué dicen? Los pegamos toda la vida Sin saber si eran Maza o Maza Sí, yo siempre decía Maza Pero luego Pues Maza Pues ya está Claro, nosotros ya no sabíamos dónde estaba Que también te digo Que si la prensa habla ya Del hijo de Valeria Maza Eso significa que nosotros Tenemos más años que el Bosque y Adriana Vale Sí O sea, vale, es una realidad No pasa nada Sí, eso está ahí Sí De hecho, el chaval Se parece mucho al padre Me ha aparecido a mí en la foto Sí Que he visto Bueno, no sé Otra vez el caso es que todo esto Ha pasado Pues ¿Dónde va a pasar? Pues en Starlight Que parece que está sucediendo Todo allí este verano Sí, yo he mirado Pues digo Jolín, a ver qué es Voy a informarme Porque yo ya sabes Que soy de prensa del corazón Y una persona que se informa mucho Y de investigación Claro Porque a veces lo uno va con otro Sí, sí Casi siempre El 90% de las veces Y he mirado el cartel del festival Digo a ver si va a sociedad alcohólica O boicot Pero por lo que se ve Este año no 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 han entrado Ni los Madness No han llegado a un acuerdo Ni Liner Skinner tampoco Ni nada Madre mía Prohibido entrar si no llevan náuticos Lo que he visto yo Solo te dejan pasar Si llevan los jerseys esos Que tienen un tío a caballo ¿Los has visto? Sí, sí Que por cierto Cada vez ponen el caballo más grande en el jersey Al final te van a dar el caballo de verdad Y tú te espabilas ya Para meterlo ahí en el jersey ¿Qué asco, por favor? Bueno ¿Ya has terminado ya? ¿La crónica rosa? No, que vaya Espera, espera Espera que Jesulín ha vuelto a torear con su hermano Bueno, torear Torear Es que le ponen un toro del tamaño de un Golden Retriever Ahora mismo Y ya no lleva ni el traje de luces ni nada Y es verdad que no suele hablar Pero en Así es la vida Contaban con la baza de Beatriz Trapote Su cuñada Por la que sí se dejó entrevistar Y además hizo Hizo primero un poquillo de crónica ¿Qué tal? Buenas tardes Emocionante el momento que estoy viviendo Se han puesto 800 personas a cantar el Toa, Toa, Toa Ya Jesús ha hecho, bueno, su faena, su primera faena Una oreja se ha llevado ¿Has escuchado lo que ha dicho, no? Sí, que sí, que su primera faena que se lleva una oreja No, no, no Que 800 personas han cantado Toa, Toa, Toa O sea, ¿cómo? Espera un momento Me da mucha rabia y más siendo ella de la familia Jesulín jamás cantó Toa, Toa, Toa Nunca Decía perfectamente Toda Toda, toda, toda Te necesito toda Como antes Toda Perdón por haber sido Un loco distraído Te necesito tanto Mira, ¿eh? ¿Cómo la disfrutas, eh? Bueno, la disfrutamos, pero es verdad Dice todas ¿Por qué no dice todas? Siempre todo el mundo dice Toa, Toa Pues dice todas Ya Madre mía, qué canción Que llevan 40 años buscándole letra al himno de España Y lo teníamos ya Es verdad, estaba ahí Y lo teníamos ahí Bueno, del toreo pasamos a lo más opuesto, el veganismo Ah, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque han vuelto a reflotar en Twitter un vídeo de hace un par de meses Es que la gente del gravófono Yo creo que si se lo perdió lo debe escuchar, ¿vale? Se trata de una muchacha a la que preguntaron por la calle acerca de la guerra de Ucrania Y quiso dar su versión de los hechos Mira, para mí está clarísimo El primer paso que tenemos que hacer es Desde España Dar ejemplo y ser todos veganos El veganismo es lo que va a salvar el mundo ¿Por qué? Si una persona está llena de parásitos intestinales Es violenta Es conflictiva El veganismo es esencial Aunque me mires con cara rara Vale, vale Esto está muy bien Las caras que debía poner el reportero, ¿eh? Eso sí, con qué cara me está mirando Pero bueno Claro que sí Que en cuanto estalló la contienda Tú en vez de lanzar un misil Lanzas una col de Bruselas Y eso no es lo mismo Ahí no hay muertos No O te dicen Ah, iba a una granada Y es un aguacate Aunque el aguacate Sí que es algo que también es Es más turbio El aguacate El aguacate es más turbio Más turbio en qué sentido Vamos, que un aguacate Pues es un aguacate Bueno, pues te voy a decir Que la cómica Paula Púa No lo ve igual Ella estaba viendo El equipo de investigación Dedicado al aguacate Que es verdad Que igual se van acabando Los temas del programa Que ya Las peleas de bandas Y las narcolanchas Pues ya Dan pa' lo que dan Por eso ellos Se sacaron uno del aguacate Es una pasada Porque están enseñando Como todos los cultivos De aguacate Como si fueran De cocaína A ver, es verdad Que a veces En equipo de investigación A veces A veces Dramatizan Un poquito Un poco Demasiado Este aguacate Ha estado en la cárcel Ocho veces Le sale bien la irritación Lo gorda bastante Me da rabia Paula es de esas personas Que también da rabia Porque hace casi todo bien Es verdad Y baila Y tu cara me suena Y no sé qué Y todo lo hace bien Me da mucha rabia Paula Púa Bueno, que te quiero mucho Adriana Que ya te digo Que ya sabes Que aquí hay Hay varias cosas Que el grabó Fueron a prueba siempre Lo decimos Que son los juegos de palabras Los dobles sentidos Y la búsqueda de la comedia ¿Vale? Buscar el chiste Con nosotros Eso siempre va Aunque este chiste sea flojo Adelante Paula Púa Mira, yo creo sinceramente Que el tema del comercio ilegal De aguacates Está abocado Al fracaso Abocado Pero paro yo Este Paro yo Este Ha sido duro Pero Me ha gustado Sí, a mí me ha encantado Me ha gustado Y además Como decimos Siempre lo aprobamos Pero recomiendo a Paula Que si se casa No cuento un chiste A chile de su boda Porque pueden pedirle el divorcio Por mucho menos Una boda Ha durado 180 segundos Atentos a esta historia Una mujer ha pedido el divorcio Tres minutos Después de casarse Por el lamentable comentario Que le hizo su marido Ahí están viendo el titular Su esposa No ha dudado en pedir el divorcio Cuando Al tropezar Su recién estrenado marido Parece que la llamó estúpida Bueno Pero bueno Pero pues bien hecho el divorcio Bien hecho Pero una cosa Compis de cuatro al día Os la han colado Ah Os la han colado Sí Porque solo hay que poner en Google Boda tres minutos Y te salen 56 millones De noticias De diferentes años En diferentes lugares En diferentes trolas Pero por supuesto Nosotros vamos a hacer Que nos lo hemos creído Porque Eso para el grabófono Para el grabófono Va fetén A ver También te digo Sí Pero igual Si tuvieras Un mínimo de rigor No lo hubieras puesto Pero como Eso en mí Ni está Ni se le espera Voy con otro ejemplo Lo que pusieron en el programa Atentos Dice Una mujer pide el divorcio Al día siguiente De su boda Por meterle al novio La cabeza En la tarta Claro Era la única condición Que la novia puso Que el día de su boda No le estampara la tarta En la cara Ah Está bien Pero qué cláusula es esa En plan Sobre todo Si nos casamos Nada de meterme La cabeza en la tarta O sea Tú piensas ya Que te van a meter La cabeza en la tarta Qué majo Claro Si quieres Te dice Si quieres Vete con el de la tuna A retozarte en el lavabo Pero nada Mi cabeza en la tarta Que se iba a casar Con uno de yacas O qué Pero bueno Porque sabemos Que estas noticias Es probable Que sean una trola Pero si fuese en verdad Qué ganas teníais De divorciaros O sea En plan buscando Hay pocos motivos Me ha recordado A los anuncios esos De la mutua Que a veces son tiquismiquis ¿Cómo? Que habéis llamado a mi padre A la hora de la siesta Pues yo me voy a la mutua O sea Oye Que nos tienes que hablar Todavía De La princesa Leonor Pero Voy a crear el hype Porque claro La princesa Leonor Pasada por el gravófono Es algo que tenemos Que escuchar Pero Es que ha entrado aquí José Luis Sastre Y ya A mí el hecho De que esté aquí José Luis Sastre Después de la jornada Que tuvo ayer Vivo Me parece que es Pues como para destacar Para señalar Para poner en relieve Así que Sastre Buenos días Las raspas quedan de mí Buenos días Enhorabuena Por el programa de ayer Enhorabuena a todo el equipo Muchas gracias La verdad que sonó Todo lo que tenía que sonar Y pudimos escuchar Y contar en directo Un pleno de los atípicos Un pleno de los que Luego se recuerdan De hecho va a estar aquí Hoy por hoy Esta mañana Francina Armengol Vendrá la presidenta del Congreso Aunque lo primero será Y estaremos muy pendientes Desde las seis Desde primera hora La evolución del incendio De Tenerife Que ha quemado ya Más de tres mil hectáreas Así que entre la última hora Del incendio Y el análisis político Que mira que hay tela Que cortar Madre mía De todo lo que ocurrió ayer Por un lado Y por el otro Tendremos el abierto Pues prácticamente hecho Viene Jesús Ruiz Mantilla Como cada viernes Hoy en Personas Verano Aquellas personas Que tienen un perfil distinto En una estación Que la gran mayoría Dedica al descanso Viene Guillermo Altares Nos hace mucha ilusión Hablar con él De literatura De lecturas Y también evidentemente Tendremos un recuerdo A Ramón Lobo Diego Galaz Con la música Y explicar Las entrañas de la música Y por qué la música Nos provoca Todo lo que nos provoca Para bien y para mal Y tenemos Ferretería Con Juan Carlos Vázquez Hoy El reto va a ser Instalar un timbre Y creo que me toca a mí Instalar un timbre Te va a tocar Y soy un manazas Con el bricolaje Así que cualquier cosa Puede pasar Bueno Si no Siempre puedes salir Por la tangente Y decir Mira que quedo de Y ya está A mí me hace mucha gracia Esa gente que dice Ese tío no sabe Ni cambiar un enchufe O sea ¿Quién sabe cambiar un enchufe? Para mí ahora mismo Claro ¿Quién sabe hacer eso? Vamos Es un tercero Del BIP De Massachusetts Pero hemos perdido Generacionalmente Las capacidades de bricolaje ¿Creéis? No sé Yo creo que Si hubiera vivido los 60 Igualmente serían manazas Igual No creo que vaya Por la edad O por la época ¿No? Vale Bueno Te escuchamos Adiós Que no sé Es que yo a veces Pienso que sí Que es una cosa De generaciones Puede ser Puede ser Porque toda la gente Sabe hacer cosas O generaciones O de personas Porque Nick está diciendo Que él sí que sabe Cambiar un enchufe ¿Sí? Y un timbre Bueno pero es que es técnico Es que los técnicos Quieras que no Tienen una habilidad Ahí con las manos ¿Sabes? Sí Yo no tengo nada de eso O sea no tengo ninguna habilidad Esa gente que se pone el dedo Que se toca la oreja Que no sé que se pone la nariz Mira Laura Que hace con el dedo gordo Quita, quita Esa gente que hace cosas raras Mira me toco la espalda No sé Yo no tengo ninguna habilidad Bueno tienes una Que es contarnos las cosas De una manera muy particular Y claro Otra de las noticias De la jornada Que la pobre Leonor Es verdad que igual Se ha quedado un poquito Eclipsada Con todo lo que ha pasado En el congreso Pero es que Lo de la mili Sí Lo de la mili Además se me había pasado Casi Casi se te olvida Ay que se me olvida esto Pero a los que no se les pasó Fue a los de Ya es mediodía Donde han mandado A los colaboradores Hacer las pruebas físicas Que deberá superar Leonor A ver Te imaginas que no pasa las pruebas Y dice no no puedes entrar No puedes Dile a tu padre Que no Que esto no va así Felipe que no Que la chava no tira Bueno una es 20 flexiones En 18 segundos Que bueno Hay que estar un poquillo 20 flexiones en 18 segundos Si estás un poquito en forma O si sueles hacer flexiones Vale Lo puedes hacer ¿Qué flexión que es? Eso de tomarse en el suelo Sí esa cosa Sí es una cosa Una cosa Vale vale Sí No es comer helados de vainilla No no Vale vale Y esa es una Que está bien Pero la otra me llama la atención Las pruebas requeridas Entonces vamos a empezar Antonio Rossi Iván García Vale intentar saltar Al menos 36 centímetros Desde este punto de salida Hacia adelante Con los tres puntos ¿Vale? A ver Estoy haciendo Porque yo Como he trabajado De tornero fresador Las medidas Yo con el pie de rey Era un máquina 36 centímetros Es No es ni medio paso Vale O sea es un paso Entonces quiere decir 36 centímetros Lo saltaba Jesús Gil Después de apretarse Un cochinillo En el cándido de Segovia ¿Vale? Pero Pero lo del salto ese Es lo de menos Para Leonor Porque ojo A las cláusulas Que va a tener que seguir Cuando esté en el ejército Mientras recordemos Su prima Victoria Anda morreando con chavales Por ahí Como si fuera el viaje De fin de curso En barcos de 5000 trócolos Ahí todo el día Y haciendo lo que quiere Y con el torero Que si voy a ver los toros Que si voy a ver los toros Y ella venga El maquillaje Debe ser natural Esto de Leonor No para Victoria Victoria tú Píntate como quieras Tú lo que quieras Además se ha puesto así Dicen que se ha puesto Pumulazos así chulos Bueno El maquillaje debe ser natural O sea que nada de ir Con la cara pintada Como lo del grupo Kiss Tú imagínate Imagínate ahí Firmes Y con la cara blanca Y bueno Sacando la lengua Segunda Se le permitirá Un anillo Pero estilo compromiso Pero si tiene 17 años Voy a llevar el anillo De compromiso Y la que más me gusta Se le permitirá Llevar gafas Vale Gracias Muy bien visto Señores del ejército Lo de llevar gafas Sobre todo Para las maniobras de tiro Son fenomenales Para que no pase Como el de linear skin Claro Por favor Para que no pase nada más Bueno Pues ya Sabiendo ya Lo que tiene que hacer Leonor Y bueno Pues las obligaciones Lo que tiene que cumplir Y lo que no Nos quedamos ya todos Muchísimo más tranquilos Y ahora vamos a ver Si sabemos Que nos vamos a encontrar El fin de semana Y vamos con el pronóstico Del tiempo Para hoy viernes Que nos trae Algunas novedades Es así Jordi Carbó Buenos días Buenos días Novedades que afectarán Al noroeste de la península Con muchas nubes Y algo de lluvia Ya la nubosidad Es abundante A esta hora en Galicia Durante la mañana Un poco de lluvia En puntos costeros Será entre esta tarde Y la próxima noche Cuando en gran parte de Galicia La lluvia ya caerá Con intensidad Y persistencia En algunos momentos Se extenderá también A Asturias Y a la provincia de León Especialmente Al norte Y en su límite Con Galicia Y mucha atención Al viento También en todo el noroeste Peninsular Soprará fuerte O muy fuerte Del sur Afectando especialmente Galicia Con rachas Que podrían superar Los 80 km por hora Y generando también Un marcado oleaje Especialmente En las Rías Baixas Mucha precaución Y en el conjunto del país El día será soleado Como las últimas jornadas Durante la tarde La nubosidad Irá más Al norte de Castilla Y León También en el resto Del Cantábrico Pero sin más consecuencias Y como decíamos En general Nos espera un viernes Soleado Con temperaturas Sin grandes cambios Una noche más Con el cielo raso La temperatura Ha podido bajar De manera que ahora El ambiente Se nota agradable O fresco Especialmente En el interior De la mitad Norte Peninsular Pero la tarde Será de calor Implacable Con temperaturas máximas Como las últimas jornadas Y no podemos dar Buenas noticias En lo que respecta A la situación En Canarias En concreto En la isla de Tenerife En el área del incendio Ya que tanto hoy Como los próximos días En algunos momentos El viento Puede soplar Con intensidad Y el fin de semana Llega la tan anunciada Subida de temperaturas Así que nos interesa mucho Saber si como mínimo Será seguro bañarse En la playa O recomendable Hacer excursiones Por el monte Lo de las excursiones Por la montaña Luego lo detallamos Porque tendremos Algunos riesgos Y lo de la playa Pues casi que una necesidad Si la tenemos lejos La playa Pues buscar algún sitio Donde poderos refrescar Ya sea una piscina O en algún embalse Porque hará falta De hecho A partir de mañana Las temperaturas Volverán a subir Y no poco En la mayor parte del país En principio No superaremos Los valores alcanzados Durante la última ola de calor Pero será por poco Y lo más destacado Durará Esta nueva entrada cálida Muchos días Empezando durante el fin de semana Y alargándose Hasta el jueves La única buena noticia Al respecto Es que esta vez Si que finalizará Una subida de temperaturas Acusada Con un descenso Igualmente acusado De las temperaturas Pero esto no llegaría Hasta el final De la semana que viene Así pues Fin de semana Con muchas horas de sol Y temperaturas Que empezarán a subir Especialmente las máximas El domingo Valores ya cercanos A los 40 grados En la mayor parte Del interior peninsular De los 30 En el Mediterráneo Y Canarias Aquí con marcada Sensación de bochorno Temperatura De unos 25 grados En Galicia Y el Cantábrico Las máximas En Galicia Asturias Y gran parte De la provincia de León La nubosidad será abundante Por eso aquí Las temperaturas No subirán tanto Estas nubes No dejarán mucha agua Como mínimo Menos de la que esperamos Para hoy en Galicia Ahora vamos a detallar Un poco más Según actividades Que solemos realizar Los fines de semana De verano Si lo que queréis Es refrescaros En la playa Las condiciones En general Serán fantásticas Con buen estado del mar Y temperatura del agua Bastante alta Especialmente En el Mediterráneo Donde nos encontramos Con una temperatura del agua Entre los 25 Y los 30 grados Para muchas personas Esto ya es incluso Demasiado El agua del Cantábrico Está alrededor De los 22 grados Como en el Golfo de Cádiz De los 17 En las playas gallegas Y en las playas de Canarias Temperatura del agua En general Alrededor de los 25 grados Como hemos dicho En general Mar tranquila Pero recomendamos Especial atención El domingo En las playas de Murcia Almería Granada Málaga Y Cádiz Ya que el viento de levante Puede generar Oleaje significativo Y ahora Unos consejos Para los que os gusta Subir montañas Llevate agua Y subid temprano Muchas fuentes Están secas Y el calor Será significativo Incluso en cotas altas Por eso evitar Las horas En que el sol Calienta más Y en general Mucha precaución En el bosque Casi que mejor Abstenerse De pasear por ellos Ya que en la mayor Parte del país Tendremos un nivel De riesgo Muy alto O extremo De incendio forestal Solo me queda Desear Que disfrutéis Este fin de semana Hasta el lunes Pues Nos lo ha deseado Jordi Carbó Gracias igualmente Tenemos un maravilloso Viernes Por delante Nuevos estrenos Para este fin de semana Que llegan a la cartelera Pero parece Que Laura Martínez Sigue obsesionada Con Barbie ¿Qué pasa Laura? A ver Adriano Estoy obsesionada Joy lo está Medio globo terráqueo Y no es para menos Porque Barbie Es mejor que Batman A ver a ver Como que es mejor Que Batman Igual está siendo Un poquito subjetiva Igual se nos han caído Ahora unos cuantos oyentes No 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 A ver aquí La cosa no va Para gustos colores Porque esto es un hecho Barbie Ha superado Al caballero oscuro Y se convierte En la película Más taquillera De Warner En Estados Unidos Qué temazo Sí, sí, sí Buenísima Bueno Además de lo que comentábamos Esto es un triunfo Por partida doble Porque el caballero oscuro Es una película Dirigida por Christopher Nolan Que es el mismo cineasta Que firma Openheimer Interstellar Origen Tenet Y un montón de rollazos más A ver Hola, hola Venga ¿Cómo está Laura Martínez? Nos hemos metido con Batman Hay una cosa que tengo que decir Que Batman y Barbie Tienen los mismos superpoderes Tener dinero O sea, quiero decir Porque hablamos de Batman Como si fuera un superhéroe Y en realidad Lo que También Porque tienes pasta Sí, eso es verdad Bueno, el caso es que a Laura Hoy se le están viendo las costuras Lo que está claro Es que Barbie No ha parado de batir récords Desde su estreno Que ya hace casi un mes Sí Dos semanas después de su lanzamiento La película recaudó Mil millones de dólares Y se convirtió En la cinta más taquillera Dirigida por una mujer Ahora hace un par de días Conocíamos Que también supera la recaudación Como decíamos Del Caballero Oscuro Barbie Y digan lo que digan Es ya un fenómeno Greta Gerwig Es una reina del cine mundial Y todo apunta a que esta será La película más exitosa De todo el año Desde los albores del tiempo Desde que ha habido niñas Ha habido Muñecas Pero las muñecas Siempre habían sido Bebés Bebés Hasta que Nos comentabas Que se ha convertido Barbie en la cinta Más taquillera De Warner En Estados Unidos Pero Aún le falta Un último récord El récord mundial Aunque supera en recaudación A Batman Esto es solo en Estados Unidos A nivel internacional La película más taquillera De esta productora Es Harry Potter Y las Reliquias de la Muerte Parte 2 ¿Esta noche? Claro No voy a hacer nada especial Solo una chupifiesta Con todas las Barbies Hemos preparado una coreo Con canción y todo Pásate Suena guay Bueno Todavía nos quedan Cuatro meses y medio Para acabar el año Así que no nos adelantemos A todo lo que puede pasar Aunque ojalá Efectivamente Barbie Y su directora Sigan triunfando De esta forma Pero Por lo de pronto Presente Es viernes Así que toca estrenos En esta sección de cine De Laura Martínez Es 18 de agosto ¿Qué más tenemos? Bueno pues hoy vuelve A la gran pantalla Un grupito de gente Bastante majo Que emocionó A todo un país Vuelven los campeones Con X ¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! Soy la nueva entrenadora Y estoy reuniendo El equipo de los amigos Bien ¿Y tú qué experiencia Tiene? Estas van a ser Mis primeras prácticas Son obligatorias Me refiero Como entrenadora Ah Eso cero No sé tú Como ese baloncesto Porque nos encanta Si está motivado Es con el baloncesto Imagínate con Inscrito positivamente En la modalidad De atletismo ¿Con el atletismo? Atletismo Después del éxito De campeones Javier Feser Vuelve a reunir A este equipo De baloncesto Conformado por personas Con discapacidad intelectual Pero ahora Van a adentrarse En otro deporte En el atletismo Las cosas no siempre son fáciles Y lo sabéis mejor que nadie Pero yo cuento con vosotros Para salir ahí Y ganar Como Julio Cuento conmigo Para entrenaros Porque no encontro Otro entrenador Eso es verdad Y luego te dormiste Y nos escribiste Del atletismo por error Y te quedaste Encerrada en el armario Y no pudimos competir Y seguimos con Otro estreno español Porque llega a las salas Una película Mucho más modesta Rodada en valenciano Que cuenta una dura Historia de violencia machista Escuatra Raón Surge de la colaboración Entre Pedro Pérez Rosado Y Lilian Rosado Y está protagonizada Por Lorena López Cristina Plazas Mercedes San Pietro Y Jordi Ballester Y vamos a recomendar Una propuesta Algo distinta ¿Funciona? Sí señor Hitchcock Funciona De acuerdo Entonces sigo Por donde Por donde iba Sí por favor Se trata de un documental Que indaga En una de las figuras Más influyentes Del cine moderno Estoy preparado Para contar mi historia Me llamo Alfred Hitchcock Y antes de morir Era el director Más famoso Del mundo Estamos hablando De Mi nombre es Alfred Hitchcock De Mark Hussins Un repaso Por la filmografía Y el legado De este gran cineasta Del siglo XX Responsable de obras maestras Como Vértigo, Psicosis, Los pájaros O La ventana indiscreta ¿Y cómo le gustaría Nos colamos en el universo DC Para hablar de Jaime Reyes? Un superhéroe al que da vida Xolomar y dueña Que no es gallego Y que cuenta en el reparto Con Susan Sarandon ¿Y sabías lo que le iba a pasar A mi hermano Cuando le encasquetaste Esa cosa destruye mundos? Se llama el escarabajo No sabía que se activaría Tiene que elegirte ¿Y qué hay que hacer Para que deje de elegirme? Bueno, pues con esto Finalizamos el repaso A la cartelera Que ya saben los oyentes Que en verano digamos Que es un poquito más peculiar Más escasa Aunque este año Con Misión Imposible Barbie y Oppenheimer No nos podemos quejar La semana que viene Es el último fin de semana De agosto Y creo que la cosa Viene interesante Laura, danos un titular Bueno, solo diré Que llegan a las salas españolas Dos debuts en la dirección Uno muy esperado Por cierto grupo de fans Que ya comentaremos Y otro muy diferente Pero también muy innovador También va a volver Un director asiático Que todos los años Estrena como mínimo Una película Si no dos y tres Y también tendremos Un poquito de cine comercial Para todos los gustos O sea, ¿qué es lo que está creando Laura? Pues un hype tremendo Un hype tremendo Un hype a una semana vista Sí Pero además No, una banda que ya hablaremos ¿Cómo que ya hablaremos? Unas fans que ya hablaremos Pero si lo tienes ahí Tú lo puedes decir Lo digo, anticipo titular Por lo menos el de las fans O sea, luego ya Lo del director asiático Vale, la semana que viene Llega la primera película Como director de Mario Casas ¡Hondo! Y lo de la... Y lo de otro también Eso ya no digo más Solo Mario Casas Ah, vale Bueno, pues venga Con eso nos quedamos Si amanece Nos vamos Con Adriana Mourelos Y con Juan Botella Es el momento ahora Del repaso a la prensa Y a las principales portadas Del día En el país La izquierda Gana la mesa del Congreso Y la derecha se divide El acuerdo con Jun Suma 178 votos Para la presidencia De Armengol Así se ha anunciado Su victoria Señorías El resultado de la votación Ha sido el siguiente Votos emitidos 350 178 A favor De doña Francina Armengol Chocis Por otro lado La fractura con Vox Deja al Partido Popular En 139 apoyos Y complica la investidura De Fijó En el digital Eldiario.es Se amplía la información De este acuerdo con Jun La socialista Francina Armengol Obtiene los apoyos Del partido de Puigdemont Y también de Esquerra Republicana Tras aceptar comisiones De investigación Sobre Pegasus Y el atento Del 17 de agosto El uso del catalán En la Cámara Y culminar La desjudicialización Y ABC Destaca en su portada La actuación de Vox Se han desmarcado Del Partido Popular La decisión de votar Por su propio candidato Ignacio Gil Lázaro Ha venido después De que Genova Les confirmase Que no cederían sus votos Para que Vox Tenga representante En la mesa del Congreso Santiago Abascal Se ha mostrado perplejo Ante la actuación De los populares Necesitamos explicaciones Necesitamos entender Necesitamos respuestas A nuestra perplejidad La división No ha sido Causada por Vox Vox ha mostrado Generosidad Y cuando Vox Muestra generosidad Lo hace porque cree Que cumple con su deber Lo hace por patriotismo Pero nos sorprende Que otros Sean incapaces De mostrar generosidad Y en elconfidencial.com Pedro Rollán Nuevo presidente del Senado El vicesecretario De Coordinación Autonómica Y local Del Partido Popular Y expresidente De la Comunidad De Madrid Sustituye en el cargo Al socialista Ander Gil Con 114 votos En blanco Y 142 votos A favor Tenerife Sufre su peor incendio Desde el año 83 2.600 hectáreas calcinadas Y ya 3.000 evacuados Así subraya el mundo En su portada La situación que comenzó En el monte de Arafo El fuego Que está fuera de capacidad De extinción A pesar de todos Los medios desplegados Tiene un perímetro De unos 41 kilómetros Con afectación A los municipios De Arafo Candelaria Santa Úrsula La Matanza El Rosario Y La Orotava El Sauzal Y Tacoronte Elconfidencial.com Señala que Fernando Clavijo Presidente de Canarias Ha explicado Las dificultades Que están encontrando Los equipos antiincendios No solo se trata Del calor Del viento Y de la complicada Orografía Al parecer Este fuego Está generando Unas circunstancias Climatológicas propias Lo que conlleva Que las previsiones Que se adoptan Para actuar No sean acertadas Y en La Razón La princesa Leonor Ya está instalada En la Academia Militar Leemos que La heredera de la corona Afronta esta nueva etapa Con muchas ganas Y muy ilusionada En ABC La vemos junto a sus padres Los reyes Y su hermana la infanta Y el mundo Destaca las declaraciones De Felipe VI Estate muy atenta Y déjate aconsejar Por tus compañeros Del exterior Varios ejércitos africanos Preparan ya La intervención en Níger Leemos en el país Que los jefes Del Estado Mayor De los ejércitos De los países De África Occidental Definen desde ayer La intervención Para restituir Las autoridades de Níger Tras el golpe de Estado La operación Apoyada por Nigeria Senegal Y Costa de Marfil Divide a los países De la región Y más titulares También en el país 63 muertos Tras un mes a la deriva En un cayuco Que salió de Senegal Así lo dice Naciones Unidas Aunque la ONG Caminando Fronteras Asegura que las cifras Podrían llegar hasta los 92 La nave Un cayuco De madera De unos 20 metros De longitud Fue encontrada Por un pesquero español En aguas del Atlántico A 240 kilómetros Al norte de la costa De la isla de Sal En Cabo Verde La ONG La ONG También ha destacado Que la barcaza Llevaba 131 personas Y no 101 Como dijo primero El gobierno de Senegal Y para la contraportada Esto es para los más nostálgicos El buzón más antiguo de España Está en un pequeño pueblo De 1.600 habitantes Señala la razón Que se trata de un invento Que no tiene tantos años Unos 250 aproximadamente Hasta el año 1763 No existían en España Y se entregaban en mano Al encargado del correo Para su entrega en destino Y para encontrar El más longevo Debemos viajar Hasta la provincia de Valladolid Concretamente a Mayorga Y a una casa particular Es un edificio reformado Pero de estilo barroco Y del siglo XVIII Allí se puede contemplar La siguiente inscripción Coreo Ano de 1793 No se sabe el origen del buzón Pero la localidad Era un centro neurálgico De Castilla Con rutas de comercio Y ahí puede despejarse el misterio ¿Has enviado alguna carta Últimamente en un buzón? Juan La verdad es que ¿La has enviado alguna vez? Alguna vez Las portales Que no valen los Reyes Magos Entonces estamos fastidiados Vale Yo no lo sé Laura Martínez ¿Tú recuerdas haber enviado Muchísimas cartas? De hecho Tendría que haber mandado una Esta semana Que no la he podido enviar Y iré mañana a correos A enviarla Pues se viene arriba No, no, no Va completamente en serio Es una trola gordísima Mañana ha sido foto Me estará quedando aquí fatal yo Mañana junto foto Mañana juntas foto Venga, sube foto Sube foto Edgar, tú Has mandado cartas Hombre, claro que he mandado Pero el buzón amarillo Y cartas de olor De aroma De esas cartas De eso Que venían con eso Eso era maravilloso Bueno, bueno Ojalá tener unas de esas Ahora Recuerda desbloqueados A saco Total, total No paramos Venga, vamos ya Con la actualidad deportiva Edgarita Y tenemos que mencionar La victoria de Carlos Alcaraz En octavos de final Del torneo de Cincinnati Sí, la cosa estuvo apretadita Porque el primero lo ganó 7-6 El segundo palmó 6-7 Y en el tercero El murciano ya dijo Pero qué broma es esta Y ganó 6-3 Y el otro participante español En el torneo Alejandro Davidovic Tuvo que retirarse Porque estaba fastidio De la espalda Vaya, bueno Vamos al fútbol Ayer conocimos Los nominados A mejor jugador De la temporada pasada Son Kevin De Bruyne Haaland Y Leo Messi Perdón Lionel Messi Un Lionel Messi Que compareció ayer Por primera vez Desde que llegó a Miami Y no sé si recuerdas Que estuvo barajando El tema Que si me voy a Arabia Que si vuelvo al Barça Eso es un mareadito Es un tiempo Pero dice que tuvo Un motivo de peso Bueno, mi decisión Pasó por Por muchísimas cosas Por muchísimas cuestiones La cual Lo pensamos Y decidimos con Con mi mujer Mis hijos también Fueron parte De la decisión La familia En En general Claro A ver que la familia manda Hombre, claro Los chiquillos dijeron Hombre, entre ir a Arabia Y a Miami Pues por lo que sea Pues elegimos Miami También habló De que él no quería Salir del Barça Pero fue todo Muy repentino Mi salida A París No era algo Que yo deseaba No era algo Que yo quería irme De Barcelona Y por así decirlo Fue de un día Para otro Y bueno Pasó un poco Por ahí también El acostumbrarme Rápido A un lugar Totalmente diferente A donde yo había estado Toda mi vida Viviendo Tanto en la ciudad Como en lo deportivo Y bueno Se hizo Se hizo difícil Pero Todo lo contrario A lo que me está pasando Ahora acá Gracias a Dios Vale O sea que está más contento Ahora sí Ahora en Miami En Miami La vida de allí Es que cuando llegó a París No dijo nada Aquí estoy a gustísimo Y nada Pero ahora sí que lo ha dicho Igual el clima La gente Claro en Miami Un abrazo a toda la gente Que nos escucha desde París Desde París Que yo los amo Pero que igual a Messi Pues no Bueno Da igual Esta tarde vuelve la Liga Con un Mallorca a Villarreal A las 7 y media Y un Valencia a las Palmas A las 9 y media Sí, no sé si has visto Que este año Están descontando minutos Descontando minutos Pero sin conocimiento Pero una locura Pero que creo que van a tener Que empezar a entrenar De otra manera los futbolistas Que esa gente no Con lo que rinden En 90 minutos Yo creo que ya Ponerles partidos De cuánto va a ser eso Todo el rato Media hora más 40 minutos más Solo te digo que en el Getafe Barça Sumaron 25 minutos de descuento Entre la primera y la segunda parte Y el entrenador de las Palmas García Pimienta Ha hablado sobre ello Yo creo que es un cambio Demasiado importante Demasiado radical Como para ponerlo en práctica En la primera división Hay veces que se cambian normativas Y se prueba No sé Con etapas juveniles O según qué tipos de campeonatos Para ver si realmente es efectivo Y es necesario Yo creo que lo que no puede ser Es que juguemos 115 minutos En un partido Porque es que se nos va de las manos Se nos va de las manos No puede ser que juguemos 115 minutos Que lo jueguen los juveniles Claro que los chavales Que los chavales tienen otra forma Que esa gente aguanta Que eso se sabe de siempre Que luego se comen un bocadillo De salchicha Y no tienen ni agujetas Ni nada al día siguiente Bueno, en motociclismo También este fin de semana Se disputa el Gran Premio de Austria Y hay opciones para los españoles Sí, Jorge Martín está apretando ahí Para ponerse primero Y a ver cómo está Mar Márquez Al que le preguntaron Sobre su posible llegada A la marca KTM Ojo que le lanza flores Tienes que ver la realidad Y KTM lo que ha crecido En los últimos años Ha sido mucho Y ahora mismo Es la segunda mejor moto En parrilla Se habla mucho, sí Pero es que Si hay algo que ocultar Entonces no lo hablas Pero como no hay nada que ocultar Siempre ha habido buena relación Pero no ha habido acercamiento De ningún tipo Para llegar a algo más En 25 ya veremos Pero de momento Tengo contrato el año que viene Vale, bueno O sea que podemos ver Motociclismo este fin de semana Estamos atentos a los partidos Que tenemos hoy de la Liga Pero como no nos vamos a volver a encontrar Con los oyentes del si amanece Hasta ya el lunes Es verdad Vamos a contar Que es lo que tenemos que hacer todos Este domingo A las 12 No, a las 12 no Hay que levantarse a las 9 de la mañana Venga, vale Vamos a hacer una cosa Haznos el plan del domingo A nosotros Y a los si amanecers A las 9 de la mañana Te despiertas Te lavas un poco la cara Te apretas un bocadillo de lomo con queso Vale Y luego Una horita después Unos buenos churros con chocolate Vale Claro, salado Dulce, salado Claro Y luego antes del partido Una ensaladita Porque es algo ligero Y a las 11 y media Ya pones carrusel deportivo Porque harás la previa Y a las 12 empieza el partido de España Contra Inglaterra Madre mía En Australia Claro, es que ¿Cómo va a ser eso? Eso va a ser una hora Bueno, está ganado Es que tampoco hay que jugar No, no, no O sea, vamos a ganar y ya está Pero me está molestando una cosa Es que claro ¿Sabes qué pasa? Que percibo este verano Que hay como dos bandos en este equipo Sí O sea, estamos nosotros Por edad Y luego está el resto del equipo Sí Que entre ellos Pues más o menos suman La edad que tenemos También hay que decir Que esto es como Esto es como lo de que Messi Tiene siete balones de oro Exacto Entre él y yo Tenemos siete balones de oro Porque yo soy el viejo Y tú eres un poco más joven Bueno, pero da igual El caso es que Tú estabas aquí Yo preguntándote Venga, ¿qué hacemos el domingo? Nosotros venga Desayunas Ta, 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 ta Laura Martínez Al segundo Mira lo que ha escrito Mira lo que ha escrito En el ordenador Y los que salimos de empalme Dice Claro, los que salen de fiesta ¿Qué? Porque claro Esta chavalada toda Es que a las nueve de la mañana No se está levantando Para ver el partido Está volviendo a casa Pues hacéis lo mismo ¿Vale? También te digo Que se pueden apretar el bocadillo Nada más llegáis a apretar el bocadillo Luego los churros Y estáis en condiciones De atender a esas mujeres Que están jugándose Un triunfo para este país ¿Vale? Venga Pues ya estaría Hasta aquí Se van a quedar Se van a quedar las narices Si llegan a las ocho de la mañana Se van a quedar Sí Venga, vamos ya Con el segundo grabófono Que la jornada de hoy Ha estado intensa Y Rubén, Rubén Es que mira como viene hoy Es que casi no has dormido Rubén Es que ha estado Muy atento Muy atento Al desarrollo De la sesión De constitución De las cortes Se me ve la cara No se me ven las ojeras Que he estado súper atento Pero es que son bonitas Esas ojeras Porque son De periodista De raza No, y que son negras Y pegan con todo Bueno, por mucho esfuerzo Que hacemos por esquivar la política En el grabófono cada día Hoy ha sido imposible No, no, no Ayer dio comienzo La decimoquinta legislatura Y Merche Aizpurua De Bildu Lo ha explicado muy bien No lo sé Es un punto de partida Encontrarnos Caracar Queremos Yo creo que la negociación De verdad se empieza ahora Retomar Desde la herida Y esto se tenía que dar Para que se posibilitara La investidura Atrevernos Desde cero Desde ese punto de vista Es positivo Lo que ha ocurrido hoy Sin reservas Ni mentiras Hoy en el Congreso Se ha decidido Dar la espalda A los españoles Luego viene tu recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro Noche a noche En el punto de partida Ha sido una jornada política Llena de emociones De besos imposibles El de Pedro y Yolanda Que siempre nos deja Con ganas de lengua Ha sido una jornada De sorpresas Buenas y malas De todas esas emociones Así que seguimos de musical Porque ha sido un día De votar en tiempos revueltos La primera votación De esta legislatura Ha dejado las primeras rupturas Los primeros desamores PP y Vox Que parecía que estaban Más unidos que nunca Desde que Santiago Abascal Anunció que apoyaría La candidatura de Fijo Sin condiciones Que es como debe ser el amor Pues sin condiciones Y el líder del PP Se confió Y celebró este anuncio Que consideraba un avance Es un avance En la dirección De reconocer Los resultados electorales Y de reconocer La victoria electoral Del Partido Popular La victoria electoral Y el Bilbao electoral también Pues ese amor sin condición Hoy ha dado un giro Un plot twist De los que nos gustan Los de Abascal No han apoyado La candidatura de Cuca Gamarra A la presidencia del Congreso Porque el Partido Popular No les ha cedido Ningún puesto en la mesa Amar en tiempos revueltos Tiempos de ruina En su lugar Los diputados de Vox Han dado su voto A su propio candidato Ignacio Gil Lázaro En la rueda de prensa De Santiago Abascal Le han preguntado Si corre peligro También su apoyo A la investidora de Fijó Después de esta decisión Tenemos que decir Que estamos algo perplejos Porque no parece Que impedir Que la tercera fuerza Política de España Enhorabuena por tu tercer puesto Algo es algo Que de fuera de la mesa Del Congreso de los Diputados Sea precisamente Recuperar la normalidad democrática Y la neutralidad de las instituciones Y como hemos escuchado antes Durante el repaso De la prensa de Juan Abascal pide Explicaciones a Fijó Sobre esta decisión Necesitamos entender Necesitamos respuestas A nuestra perplejidad Eso sí Él está hasta las narices De dar explicaciones Ya de este temita A la prensa Y eso que es el primer día Pero insisto Es lo único Por lo que me preguntan ustedes Ya veo que están Mucho menos preocupados Que hoy Vox Esté fuera de la mesa Del Congreso Siendo grave Y siendo importante Es lo menos grave Y lo menos importante De lo que hoy ha pasado En esta Cámara Vale Quienes sí se han quedado perplejos Han sido Cuca Gamarra Y Fijó Porque nadie del Partido Popular Sabía hasta que se ha producido Que Vox retiraba el voto Pues como hemos escuchado Lo ha desvelado Antonio Maestre En Al Rojo Vivo Y bueno Este desencuentro En la primera votación Pone en peligro La hipotética investidura De Fijó Y también se lo pone Más difícil Al candidato popular De cara a la ronda De consultas con el rey Para que le proponga Como candidato A los que queréis que me vaya No me voy Me quedo Me voy a quedar Voy a seguir siendo Vuestra presidenta Pero en este capítulo De votar En tiempos revueltos No van a ser todo rupturas Porque son tiempos revueltos Pero seguimos hablando de amar Es verdad La socialista Francina Armengol Es la nueva presidenta Del Congreso Al haber obtenido El voto De la mayoría absoluta De los miembros De la Cámara Queda en consecuencia Proclamada presidenta Del Congreso De los diputados Doña Francina Armengol Ha sido elegida Que pensabais Que pensabais que iba a haber Algún error Y que ibais a tener Que avisar al profesor No se ha pasado nunca A mi todo el rato Con mi apellido Todo el rato A mi me pasaba Fíjate con mi hermano Que estábamos en la misma clase Bueno Pues le ha pasado A una diputada En su primer día ¿Ah sí? Perdone No ha sido nombrada ¿Cuál es su nombre? Pues le ha pasado A Tess Sidi De Más Madrid Primera diputada Saharaui En el Congreso Y como nos pasaría a todos Con los nervios Del primer día de clase Pues le respondes así A Cristina Narbon A la presidenta De la mesa de edad Que dirigía la sesión Tess Sidi Tess Sidi Muchas gracias Diputada A ti De acuerdo Se ha corregido El fallo En la lectura Está usted Dentro del hemiciclo A ti Cari Eso Le ha faltado decir A ti Cristi Tronca Bueno Y os traigo otra serie Para poder entender La actualidad Esta es un poco más moderna La casa de Pepe A ver Tienen las máquinas Funcionando Las 24 horas Cada vez que paramos Perdemos medio millón Así que No vamos a parar Ayer en el grabófono Ya contamos La exclusiva del diario.es Que tuvo acceso A la declaración de bienes Presentada por Feijó En el parlamento A la cifra Presentada por el PP Había que sumarle Más de 71.000 euros De su sueldo como senador Eurillo La calderilla Y otros 31.000 euros Que recibió Otra calderilla Del grupo Las monedas Que encuentras En el abrigo Que llevas Sin ponerte Todo el año Exacto Es decir ¿Qué ha pasado de ser? ¿Qué ha pasado a ser? 100.000 eurista Es la palabra Que usan en Todos Mentira Que han abordado este tema Con la seriedad que merece Madre mía Pues la mentira Tendrá las patas muy cortas Pero este señor Tiene la cartera Era como de mi ruso Bordísima Y como es posible Hacerse un lío Con las cifras ¿No? Porque tanta suma Tantos decimales Pues también Se han puesto manos a la obra Perdón Perdón Que yo me he perdido Y he cogido una calculadora ¿Vale? Entonces Si el PP dijo Que cobró unos 40.000 Pero hay que sumarnos 31.000 Por líder En el Senado Más otros 70.000 Por senador Por senador Más dietas Más gasolina Le restamos las veces Que ha tenido que invitar Que serán cero Y no da Más todo lo que ha cobrado Por otro lado Que también eso cuenta Me sale El sueldo mínimo Interprofesional Apoyado por Yolanda Díaz Mar Gallo ¿Me está hackeando la calculadora? ¿O qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser esto? Pues es que Mar Gallo Estaba ahí viéndolo todo Porque a Todos Mentira Les gusta invitar a gente Igual que invitan a Esperanza Aguirre Para hablar de Amaral Sí, claro Sus cosas Pues han hablado de este tema Con Mar Gallo Que estoy seguro De que ha sido objetivo Y ha valorado La gravedad de la noticia A pesar de tratarse Del líder del PP Bueno, pues evidentemente no Esto es una bola Que realmente me parece Que tiene muy poca importancia Lo que hay que ver Es si en la declaración Del impuesto sobre la renta Lo ha declarado O no lo ha declarado Eso es lo relevante Pero mira Yo soy jugador de música Y a mí no me gusta Que me echen un nórdago Y no cogerlo En la investidura Que estábamos discutiendo Vuelvo, perdona Desarrollo de la financiación Autonómica Que había iniciado Borrell Con una cesión ¿A que ya has cambiado de tema? Claro Por un check Por saber No, hombre, claro Para Gallo a lo suyo No, no, no Rubén, Rubén Te digo una cosa Ojalá explicaran así Todos la política Porque así, oye Que yo creo que habría Habría mucha gente Muchísimo más interesada Ya desde el principio Nos has enganchado a todos Con Rocío Jurado Que yo Bueno, nada Enhorabuena Por el trabajo Rubén, Rubén Venga Que nos vamos De fin de semana Estamos muy contentos Volveremos la madrugada Del domingo A lunes Pero antes Edgar Que además hoy te tengo aquí Venga Venga Estás contento, ¿no? Con lo de la firma Dale al cierre Dale Sí, vamos Pongamos el broche de ojalata Después de que ha salido todo tan bien Para que sepan Que no todo va a ser perfecto Venga Como me gusta a mí El último Que cierre Edgarita Qué chico más majo No estaba deseando nada Que llegar este fin de semana Hay algunos fines de semana Que se te solapan cosas En plan Que te coincide el festival Sonorama Rivera Con la graduación de tu hijo O con las bodas de oro De tus padres Y no veas cómo se ponen Porque prefieres ir al festival En cambio Hay otros Que no tienen nada Que estás ocioso Y a un amigo Se le enciende la bombilla Y cree que Después de haber teleado el sábado Hasta las 6 de la madrugada Es una genial idea Ir el domingo A las 12 del mediodía A ver un Bermud Jazz Primero de todo Quiero mandar un abrazo A toda la gente que toca jazz Porque realmente Son unos virtuosos Y lo que hacen Es algo que solo puede hacer El 1% de la población Después de este peloteo Llega la hostieja Porque mi consejo Para los que están En ese concierto De esos que se hacen Los domingos al mediodía Con gente guapa es Sé valiente Todos estáis ahí Fingiendo que os encanta Ese solazo en la cara Esa música Cada una a su rollo Ese Bermud por 6 pavos Con una aceitunita Pero miras a la gente A la cara Y estás suplicando ayuda Sé valiente Sé tú el primero que diga Nadie quiere estar aquí Vámonos Venga afuera Te puede salir mal También te digo Pero nadie te podrá decir Que no lo has intentado Una vez haces eso Puedes quedar como un loco La verdad Pero ya te sueltas Para ser valiente En otras situaciones Por ejemplo No hay persona De este planeta Que no haya vivido Este momento Es cuando estás En una conversación importante Por ejemplo Con tu jefe Y en vez de centrarte En todos esos datos Interesantes Que te está dando Tu cabeza piensa ¿Qué pasaría ahora Si le doy un puñetazo? O ¿Qué pasa ahora Si le digo Mira me importa un huevo Lo que me estás contando? Hazlo Sé valiente Lo del puñetazo no Eso es más complicado Porque igual ahí Hay más problemillas Pero deja que tu cabeza Disfrute Y suéltale algo En plan ¿Pero esto qué es? ¿Un bermudas? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.